Y que tal señores yo soy Martín Ricardo 517 en esta ocasión trayéndoles un nuevo juego Tiene poco quizá una semana o quizá dos o quizá tres Pero no creo que nada más una semana o cerca de la segunda Y como están viendo es Minecraft History Modo Historia para dispositivos Android Y ahí pueden escuchar esa música muy relajante Lo estuve jugando un rato pero la verdad es que a mí los juegos de Total Games no me llaman mucho la atención Son más una película y todavía dijéramos que estuviera en idioma español Aunque sea español de España Pero no, está subtitulado solamente De hecho no recuerdo si también hay voces en inglés Pero el hecho es que tenía que leer y pasan muy rápido todos los subtítulos Así que me pareció algo aburrido y no puedes saltar tampoco Tienes que seguir toda la historia Es el típico de que te preguntan algo y te dan varias opciones para contestar Lo de Total Games ya saben también son los creadores de The Working Dead Para el juego Para dispositivos Android o para PC Y bien vamos a esperar a que cargue esto El juego la verdad creo recordar que pesa alrededor de 2 GB o cerca Está algo pesado este juego Y luego ya saben lo pueden encontrar en mi tienda de AppToyle Ya está disponible a su descarga desde hace como 2 o 3 días o 4 Y bien vamos a simplemente se los quiero mostrar No vamos a jugar nada ya que es algo Es algo cansado Ok atrás no se que haya pasado ahí Pero es algo cansado estar leyendo Para mi es enfadoso la verdad No puedo soportar el estar leyendo tanto Así que vamos a darle Ok es de aquí y tenemos que pasar todo esto Así que Ok ahí están las voces en inglés Ojalá estuvieran en español Latino Aunque sea español Castellano pero no Están en español Digo están en inglés Y esto es algo Molesto Estar leyendo tanto Y si pueden ver Pasan muy rápido los subtítulos Ok creo que hay algunas partes Que no están traducidas Nombre del equipo Somos los maniáticos inframundos Somos la orden del cerdo Bien orden del cerdo Bien orden del cerdo Les toca la cabina Número 5 Ok vamos a buscar la cabina Número 5 Esto ya es un poquito Adelantado Ya estuve jugando Y esto ya Ha sido adelantado un poco Ok por aquí debería de estar La cabina Número 5 Aquí está Eso es un faro Tienen un maldito faro Maldito faro Es un vidrio Entiendo Solo lo tienen construyendo Un faro Ok Nuestro diseño Es más genial Un son vigilante Es mejor que una luz bonita Perfecto Eh vamos 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 Mucho leer para mí Así que quizás no subamos esto O quizás después que lo traduzcan al latino Aunque no creo que suceda eso Eh 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 Cállate tonto o qué No sé Vamos a esperar a ver si pasa algo interesante Si no Aquí le dejamos Hey Jesse Guys Hey Petra How's the build going? Only time will tell But we're optimistic Hey Petra I forgot to thank you for that nether star Hey Lucas Not a problem Do you help these tools? For the right price? I'll help anyone If you need anything You know where to find me None of us know where to find you Exactly No hard feelings guys And if you're cool with Petra You're cool with us So why don't we just forget about all this? Que gane el mejor equipo Los vamos a aplastar We're going to crush you I don't know if you know this But we're pretty good Oh wait I get it It's like a joke Right? No I'm serious We're going to destroy you You know you're really funny That's awesome Hey good luck Vamos Ladies and gentlemen Welcome to the Endercon The winners of this year Will show you their construction In Endercon And also know The people of Gabriel The Guerrero Also meet in person Gabriel the Guerrero The Redstone Rap Ocelot 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 Hey saludos No tenemos un saludo Mentaremos una El Agarretigo Guerrero El Agarre de Heger El Choque del Constructor El Rap El Redstone No redstone rap And just like that I'm nervous again, okay like that we can do this just stick to the plan and everything will be fine This year the order of the pig can't lose Let's do it Building the stars, now! Okay, we have to build something Let's do it here, let's see what's going on Okay, we're starting to build, let's go, let's go, let's go, let's go Oh no, a dispensator of fire, I'm so scared Don't worry about your build, don't worry about it Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go There he is A zombie with his head, I think Now, the moment of truth Here goes nothing Nothing's going to happen Okay, this looks so cool, I'm sure we'll win this Who doesn't love a zombie? Good decision, Jessie Guys, people are looking at us Good construction, man What? What can I do? No way Well, let's wait for this to see what Okay And... The pig is on fire Ruben, no, come back The lava is getting closer I'm going to ruin the build Ruben is going to lose Let's help find Ruben Stay here and save the machine Stay here and save the machine You guys stay and save the build We've got a cover, Jessie Be careful Okay We'll see you in the Endercon Okay Your friends will be taking care of the machine Okay Perfecto Now, where are we going? Ruben Where are you? Just give me a point so you can hear me Okay Where are we going? Okay What's this here? Pats of pig Okay What's here? Let's make a torch Okay Okay What's that? Well, the last track that's left here is that of there Could it be Ruben? Oh, yes It should be because it was burning Okay I think the forest is burning I think the forest is burning What's that? I think the forest is burning It doesn't look like this fire will spread I bet Ruben started this I think Ruben started this We're going to take our sword Okay We're going to take our sword Ruben Ruben No, not you but pigs Hey, all pigs but Ruben shut up No A ver aca que habia Okay Stupid pigs Okay So Aca Okay Tampoco hay nada Y Por ultimo esta otra parte Que hay aqui Que hay aqui Que hay aqui Okay Un pato Bueno, no hay dinero Ruben No creo que Ruben hubiera podido saltar eso Ruben, it's getting scary out here Okay Ruben, donde esta ese Ruben Okay Allí que hay Ruben Ruben Oh no, are you in there buddy? Acai Oh geez Please don't be toasted Ruben Acai Apagamos Y Okay Ya dentro quebra Oh Podemos sacar nuestra espada? Podemos sacar nuestra espada? Podemos sacar nuestra espada? Si me brujo la nariz otra vez Que ahora hay? Será Ruben? Será una araña? Será un zombie? Será un... Será Ruben? Ruben There you are Me alegra ver tu Oh, so happy to see you No Okay Salieron zombies Es hora de usar nuestra espada Ruben run Ruben run Uff, creo que estamos bien Creo que... Creo que... Creo que... Creo que... Creo que lo hicimos No puedo dar un arquero No, no me dio Okay Es hora de pelear Vamos a usar nuestra espada Dale, dale, dale Como le damos a su zombie? Okay, así ¡Vale! 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 Tengo... Voy matando malitos a uno A... Abajo Bien Matamos a uno Nos quedan tres Vamos, vamos Okay, vamos por este de acá Por este Por este Okay Okay, este de acá Sale este de acá Okay Este entonces Okay Se murió otro más Vamos por este otro Okay No se rompió nuestra espada No Y ahora ¿Quién podrá Salvarnos? Uh oh Corre los No te alejes Yo tu perseguiria Nooooo Oh no Una araña ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos, 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 vamos Ahí está Esto es de muchas pulsaciones Ok, ya llegó a ayudarnos Me no acuerdo cómo se llama Vamos, salgamos Ok Nos salvamos Pero bueno, aquí vamos a dejarle Porque se puso interesante Y entonces vamos a jugarlo Aunque sea un poco aburrido el comienzo Pero lo haremos Así que Hasta aquí le dejamos Vamos a ver configuraciones, solo controles Ok Y audio y video Volumen, mostrar subtítulos Tamaño de subtítulos Ok, bien, ahora sí, aquí le dejamos No olviden dejar su like Su comentario Suscribirse Y compartir este video Hasta luego